Yo chicos tengo que decir una cosa Has vuelto al queso Chicos tengo que decir una cosa, luego hablaré con Cepeda Porque ayer escuché una cosa que me ha dolido muchísimo Y no puedo aguantármela dentro Luego os la digo Dime Luego os la digo, no, ahora no la diré Se la diré luego a él, no voy a decir las cosas por ahí A las espaldas Luego lo diré a él y ya está Habrá algo Habrá algo Habrá algo Que eso con mucho deseo, tío ¿Eh?